Si me avisa sin cocoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de to' 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 Mientras yo me pico otro to' 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 Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un peso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene comp' Eh, eh, dos de tetrafic Una farra picándome el rick Andamos con el pizza en la villa Tintín Los maduros tomando un puntín Moviendo los brics Una reposera y una sombrilla Todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos Y de noche en el coche la soga brilla Ándale turra atreverte que llegó el que más le mete Nos cruzamos por las redes pero nos fuimos al garete En mi combate siempre estuvo amigo 24-7 Siente donde no hay testigos sigo metiendo caliente Cero perro de cine Arrachando en la esquina con los grandes Y los guachines Yo no falto al respeto que conmigo no pachines No me prendo el embrello yo lo tengo que caminen Si me avisa cinco toy porque sabe como soy Si su gato no le dan entonces me llama y voy Y pide que le haga de toqo Mientras yo me pico otro coco, 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 coco Y arranco el toque rock que mientras fuman el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte sin saber por qué No tiene compañero dos dedes de traffic una jarra y picándome el rick andamos con el pizza en la villa tintín los maduros tomando un putín moviendo los brics los ruchis los pinchos tres damas juegan a la pelopinchos una barrilla y chincho en el quinchos los rochos joseamos hasta hacernos millos por los pasillos me siento el kin mientras quemo el chiripi explotamo un motín los negros en cuero cumbia el rick tintín desde que empezamos ya le dimos fin con mi kin mi barrio le mete los turos perreando jitando roquete colgando un mellizo de un xtt le vuelo la gorra lo bigotete acá en el oeste andamos re crudos nosotros somos burros a menudo hacemos lo que ninguno pudo si hablan de mas los dejamos mudo te lo juro a 155 soy porque sabe como soy su gato no le dan entonces me llamo y voy pide que le haga de to to mientras yo me pico otro coco 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 Cumbia 420 pa' los negros Elegate que lo que Villa Rap DJ Santiago García